Música Y ya se está jugando 40 segundos del partido, los primeros por el 5 minutos del espacio largo que va a venir hacia el sector de Álvaro Gutiérrez Va a llegar al fondo del campo de juego, va a tirar el centro atrás, la pelota que le queda para el número 7 Cuando entraba Álvaro Gutiérrez, despeja a Nicolás Penor del fondo, la misma, el arquero Pablo Gutamante Todos al área de San Diego por el 1 de Acción Juanil, va a liberar la pelota, pasa al lado del palo derecho Se salvan, está el equipo primero, ahí está Liga del arco para el equipo visitante Y lo anticipan ahora a Gonzalo, el jugador Gonzalo Rigo, es lo que se viene hacia el sector izquierdo para Uribe Saca el centro, a la mano el arquero, Pablo Gutiérrez Llega por parte del tricolor de Vicuña Macenas Ahí la saca Jorge Mí, Jorge Mí que la manda al medio a Gusto Vicenti Y no puede con el tapito del sole, se viene el tapito del sole, el tapito del sole que se viene en la contra Se viene encabezando en la contra, lo puso a Vida en Borgatelo Da buen Borgatelo, le ahogó el grito del gol, el tapito del sole Le quedó un poco larga al número 7 de Acción Juanil ¡Gol! ¡Gol! ¡El tapito del sole! Ahora estaba en posición adelantada, cuando se venía el gol de Acción Juanil Estaba en posición adelantada el tapito del sole Una pelota bárbaro por parte de Federico de ¡Arriba, arriba! ¡Justo! ¡Justo cuando entraba Rigo por el gol! ¡Apareció la pierna del defensor Marcos Luna! Para atacarla por la última línea Tirarla y se pone bien el centro de Faría ¡La pelota el segundo palo! ¡La atacó el arquero! ¡Arriba el travesaño! El remate del arte del Camino Desde la ciudad de Córdoba Y en el centro del primer palo Cuando se lava ahí, está en la cabeza Que queda un jugador de veneno Cuando se acaba el remate El número 4 Vicenti La pelota que se va totalmente deslada Sobre el travesaño A la mano de Pune Se salió en esta otra vez En el equipo de Belgrano El desafito del Sol Eso es lo que pasa entre dos hombres Está bien el desafito del Policenio Policenio y Policenio Está bien ante la presencia de Borgatero Está metido en el área Lo agarró arriba ¡Penal! A ver qué marca el árbitro del partido Ahí Penal para Acción Juvenil ¡Acento general desde la región! ¡Lo agarraron dentro del área! Borgatero lo marchó arriba Penal para Acción Juvenil ¡Acento general desde la región! ¡Gol! 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 Está bien ¡El fruto del Sol! Esta es una jugada donde arrancó el número 7 La jefe de Díaz se fue controlar el juego Pero estaban todos reclamándole por la supuesta Oficial adelantado del capítulo de Sola al primer asistente ¡Mirce, hay nero de la mitad de la cancha! ¡Anto Mercedes, que van de Jule, que se va a delante! Una exquisita zurda, por parte de Alessio Maynere Que de la mitad de la cancha, le pede un atleta con la pierna izquierda y la pelota que le pasó sobre la cabeza de sube, ya la casé para el 1 de Valguérez, jugó en el 3, Melgrano de Vicuña va a quede ser. ¡Ven a seguir el cápito del poder por la derecha! ¡Ya esperan que lo cruzó el 13! ¡Ahí! ¡Roja directa! ¡Roja para el jugador del equipo de Vicuña! ...que cruzó a la mitad de la cancha, pero se te va a caer del poder, no puede, ahí nadie sale, le queda a Oliveira, Oliveira que se viene hacia el área, le toca para el 16, pelota que viene, ¡eh! Cuando entraba, Pazán por la derecha, la alcanzó a sacar, pero estaba en posición adelantada, todo imbaniado, cuando entraba el hombre de Belgrano, estaba en espalda, Parías parado frente a la pelota con la pierna izquierda, hay un cuarto hombre que va a la barrera, viene el tiro, ¡oh! ¡Oh! ¡Era vez a Muel! ¡Gol! 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 ¡Gol de Juvenil! ¡De cabeza solo frente al arco! ¡Con nadie frente! ¡El corcho Darío Peralta! ¡Con el 4 a 0! ¡Acción juvenil! ¡El corcho Peralta que fue a hacer el rebote! ¡El remate de Pablo Parías en el travesaño! ¡Y después el arquero quedó fuera de Cainado! ¡Ahí está el corcho Peralta para meter la cabeza y poner el 4 a 0! ¡Nor negocio con el 6 a 0! ¡No! ¡Tiremola que el 0! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Forg! ¡Gol! ¡Forg! ¡Forg! ¡H точamente! ¡Defenso Peralta hace una defensa totalmente entregada, sin respuestas, sin modificar esa vez el marco giro, el que en cabeza lo deja, tiró el tento y anticipando a todos otra vez el pecho de la rueda, con el asojo del instinto del malo! ¡Defenso Peralta!